Oh Adonai, cuán grande eres tú Oh Hashem, yo te canto hoy Rey de Israel y Rey de los cielos Cuán glorioso eres, Yeshua mi Rey Alegrense los justos delante del Rey Canten a una voz Viva Hashem Grandes proezas Has hecho tú Cordero precioso Eterno es tu amor La tierra está llena de toda tu gloria Tu presencia se siente cuando el pueblo te adora Y cantan, y aclaman, y gritan Adonai La tierra está llena de toda tu gloria Tu presencia se siente cuando el pueblo te adora Y cantan, y aclaman, y gritan Adonai 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 Adonai